El avance de la ingeniería colombiana en los últimos años es bastante notable. La nueva generación de carreteras 4G ha representado grandes desafíos en la construcción de vías, túneles y puentes. Los puentes son primordiales en el desarrollo vial del país. Su construcción permite mejorar alineamientos, acortar distancias, sobrepasar obstáculos generando una mejor movilidad y seguridad para nuestros usuarios. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de concesión La Pintada. Nos cuidamos para cuidar del suroeste. En la unidad funcional 4 encontramos los puentes Cauca, Ondulado, Marvallito, Marvalle y Ondulado 2. Para lograr el cumplimiento de los plazos contractuales, los requisitos del diseño y del Código Colombiano de Puentes e industrializar los procesos, en su construcción se emplearon diferentes técnicas, teniendo en cuenta la topografía y la geología de los lugares en donde están ubicados. La implementación de los procesos industriales en la planta de Cartama nos permitió un mejor control de calidad de los elementos que conforman cada puente. Por ejemplo, se utilizaron vigas metálicas y prefabricadas en concreto en los puentes Ondulado, Marvallito y Ondulado 2. En todos estos casos, la construcción se inicia con la cimentación mediante caissons, que son pilotes excavados a mar. Las pilas o columnas del puente son en concreto reforzado con acero hasta llegar al nivel derrazante de la vía y después, con la ayuda de grúas, se instalan las vigas, ya sean metálicas o prefabricadas en concreto. Luego se construye el tablero del puente, también en concreto, y se extiende la capa de rodadura en mezcla asfáltica. Para finalizar, se instalan las barandas, elementos de seguridad y de señalización. Debido a su longitud y tamaño, los puentes Marvalle y Cauca se construyeron mediante voladizos sucesivos. Esta técnica consiste en construir en el sitio dovelas o pequeños segmentos de puente. En el caso de las pilas, cada dovela tenía una altura de 4 metros en concreto reforzado con barras de acero. Las dovelas de los tableros tenían una longitud entre 6 y 11 metros y una altura entre 8 y 3 metros con 50, hechas en concreto postensado, es decir, con cables de acero que se tensionan al final de la colocación y endurecido del concreto. La variación de altura en las dovelas del tablero le dan al puente una característica forma de arco que contribuye a la distribución de fuerzas hacia sus columnas y apoyos. La unidad funcional 4 es la última construida en el proyecto. Se desarrolla en su totalidad en el municipio de Venecia, con área de influencia directa en las localidades de Tarso y Bolombolo. Es muy importante ya que conecta a nuestro proyecto con la autopista Pacífico 1 y le brinda salida a la región del suroveste antioqueño a la vía al mar 1, por una parte, a través de la carretera Bolombolo-Santa Fe de Antioquia, y por otra, hacia el departamento del Chocó, pasando por los municipios de Ciudad Bolívar, Hispania y Jardín. Todo nuestro equipo de trabajo se encuentra orgulloso de haber participado en la construcción de este proyecto, en el cual se cumplieron los mejores estándares de calidad y de especificaciones de diseño. Sin duda alguna, una obra que traerá grandes beneficios, no solo para la región del suroveste antioqueño, sino también para todo el país. Son muchos los retos y desafíos a los que nos hemos enfrentado, pero gracias al talento de nuestros colaboradores y el apoyo de la comunidad, lo logramos. Seguiremos con nuestro compromiso de mantener las vías en excelente estado y trabajaremos por la integridad y seguridad de todos nuestros usuarios. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte